Felicia Marinol, representando a la Universidad de Miami y también trabajando en la Fundación Mexicana para la Salud. Hoy estamos observando el Día Internacional de Cuidados Políticos y Hospicios. Escuchan ustedes un gran aplauso porque tenemos unos 150-200 personas aquí ya trabajando en nuestro México para un cobertor universal de cuidados políticos y control del dolor. Venimos de una reunión regional en Lima, donde vimos a todos los países de la región ya luchando para garantizar el acceso global. Aquí estamos presentando los resultados de la Comisión Lancet para el acceso global a cuidados políticos y control del dolor y para México. Hay un reto por delante muy importante, pero también muy buenos logros en los últimos cuatro años. Estamos hablando de una situación en México donde está más o menos como país número 64 de unos 172 países en el mundo con información en cuanto al abasto de la morfina oral de acción inmediata inyectable para el control del dolor. Estamos viendo que en nuestro México apenas hay suficiente medicamento para cubrir más o menos la tercera parte de la necesidad de un medio millón de personas que al año tienen sufrimiento grave en salud y requieren cuidados políticos. Si uno piensa en este medicamento, opiáceos, medicamentos para el control del dolor, para no solo cuidados políticos, sino también todas las necesidades relacionadas con la salud, como por ejemplo lo que es la cirugía, México tiene apenas suficiente cada año para satisfacer 4 o 5%. ¿Cuál es la buena noticia para nuestro México? Que había una ley marco en 2009, una ampliación de la Ley General de Salud en 2013, pero hasta 2014 no habíamos visto avance ninguna sobre lo que marcaba esta ley. A partir de 2014, con un empujón decisivo desde la sociedad civil internacional y nacional, con clínicos y académicos, y trabajando con la Secretaría de Salud y Cofrepris sobre todo, hemos visto avances como nunca antes en nuestro México. Hoy estamos de hecho anunciando la creación que para el mes entrante va a estar ya funcionando, de una asociación nacional, una alianza para el acceso global a cuidados políticos y control del dolor en nuestro México, un grupo de ONGs trabajando con clínicos y académicos, y hasta ahora México ha sido de unos pocos países en la región sin una asociación activa. Y eso es porque quisiéramos dar seguimiento y ver el cumplimiento de las autoridades con la ley y con lo que hemos visto en los últimos 4 años. En 2014, un anón salió y también un acuerdo por parte del Consejo de Salubridad General. Y en 2015, vimos que la Cofrepris decidió no solo ofrecer a recetarios en papel un sistema arcaico, sino tuvo el valor de introducir un recetario electrónico para medicamentos controlados, lo cual es una super noticia para México porque permite controlar el mal uso y incentivar el buen uso de estos medicamentos para el control del dolor. Hemos visto capacitación a nivel nacional de médicos en primer y segundo nivel, una oficina en la Secretaría de Salud. Más recientemente, la ley y el acuerdo incluye ya niños finalmente. Sin embargo, para lograr mejorar donde estamos, México tiene que seguir adelante con una serie de innovaciones en la política pública. Por ejemplo, hay que ajustar la ley que hoy día solo hace referencia a los últimos 6 meses de vida. Esto se tiene que ampliar. Hay que insistir con todas las universidades que hay que hacer obligatorio un curso, por lo menos un curso para todas las personas que estudian medicina e enfermería. Un curso obligatorio en cuidados positivos y control del dolor. Hoy día, solo un 15% de nuestras universidades hacen obligatorio este tipo de curso y no vamos a lograr garantizar un acceso seguro y un abastecimiento para los pacientes de los medicamentos y de un paquete esencial si no capacitamos a nuestros médicos y enfermeras desde la universidad. Estamos empujando para que haya un análisis de una política muy innovadora, pensamos, donde una instancia como Birmex pudiera importar y producir sustancias controladas y en particular la morfina oral de acción inmediata y inyectable para ahora garantizar que haya en el país las presentaciones adecuadas tanto para adultos como para niños que hoy día no la hay. Y sobre todo también garantizar que México deje de pagar precios demasiado altos para estos medicamentos y no poder hacerlos llegar en forma como se debía a nuestros pacientes. Todo eso está por delante. Confío mucho que con reuniones como el de hoy, con estas cienes de personas que hoy día están trabajando a favor de esta causa antes ignorada, que vamos a poder cerrar la brecha y garantizar que haya en nuestro México cobertor universal en salud y para que los paliativos y control del valor. ¿Algo que todos podamos hacer para colaborar en este objetivo? Absolutamente sí. Los medios de comunicación son claves. Hasta ahorita, la verdad, no han tenido mucho interés en cubrir lo que es un tema quizás un poco gris, que es cuidado paliativo y sobre todo la muerte. Pero sabemos que todas las personas tienen dos cosas en su vida, un nacimiento y la muerte. Y es mejor entrar en eso con la seguridad que uno busca para uno y para sus seres queridos. Entonces, lo que es clave es que los medios de comunicación nos ayudan a empujar a las autoridades a que haya un acceso debido a estos medicamentos para el control del dolor con la seguridad que se requiere. Hoy día vivimos dos mundos. El mundo de los Estados Unidos con una crisis de obviacios por el sobreuso y países como México donde hay una crisis de dolor por la falta de acceso. Los medios de comunicación, si toman este tema como el suyo, nos va a poder ayudar muchísimo. Muchas gracias por tu labor.